¡Suscríbete al canal! En el estado de Bolivia Es un estado para nosotros Y deberíamos ir planificando el siguiente golpe O el siguiente avance Dependiendo de como lo quieran ver Parece que nos estamos llevando mejor con los países de Latinoamérica A pesar de lo que hemos llevado a cabo a hacer Gracias A pesar de todo, nos siguen queriendo bastante los países de América Latina Contrario a Estados Unidos Que tiene una cierta versión hacia nosotros Que podríamos intentar llevar a cabo alguna situación especial Sin las manifestaciones en territorio nacional Problemas entre ministros Situaciones Un funeral Vamos a esperar que pasen tantito las protestas Y los últimos intentos de golpe Y retiraremos El levantamiento armado Tenemos buenas relaciones con Estas naciones de aquí Quiero revisar nuestro mapa diplomático Alianzas Con Italia, Rusia y Turquía Ok Me interesaría una con Bielorrusia Que estaría con Rusia Lo sabemos plenamente Y nos vendría bien como un apoyo en el Báltico También estoy pensando en Irak En Israel incluso Que no estaría nada mal Vamos a celebrar una reunión con No, no, no Con la presidenta de Rusia No Con el presidente ¿Por qué me haces esto? Ah, claro Es que ahora Irak Es ruso Olvidé esto Irak es ruso ahora Bueno No Aún no Vamos a hablarles un tiempo más De hecho creo que voy a hablar contra la sentada Vamos a Dejarnos un poco de Política exterior Vamos a levantar Esto Que ya lleva una semana Eh, dije Esta emergencia No me deja levantar esta emergencia ¿En serio? No, no me deja levantar esta emergencia Uy, esto no es bueno Mmm Encendio forestal 200 Vamos ahora con la sentada Vamos a hacer un discurso televisado Contra los pacifistas Bueno Eh, recordemos que somos unos pacifistas Controvertido discurso de la presidenta Oh Vamos a leer esto Su intervención televisada Ha sido Ha sido seguida con atención Como de costumbre Ahora parece que los manifestantes Tienen opiniones disparas En todo caso Tuvo impacto Manténgase atenta Parece que los manifestantes No están del todo contentos Establecer Establecer Levantar esta emergencia Aquí Bien, parece que hay un par de problemas aquí Vamos también a hablar acerca de los Problemas menores en el país La presidenta echa leña al fuego Su intervención Efecto innegable El de sumar gente Al bando de los que protestan A nadie le escapa Que los descontentos Se ha alcanzado Y hay de sus apariciones En la pequeña pantalla Uff Bueno, ya tenemos mucha aparición En los medios Hay que irle bajando De momento La sedentada Parece que No va en buenas vidas Hay que tenerlo con cuidado Porque sentados Como estas Degenera en un país Y pueden terminarlo Llevando a la ruina Especial Una de pacifistas Que puede ser Muy controvertido Rusia quiere intervenir En el conflicto Francia-Colombia Hay que ver Como quiere intervenir Podríamos apelar A un estado derecho Incrementando La construcción De prisiones Para mejorar La condición De vida De los presos Evitando así Que se den casos Tan populares Tan conocidos De prisiones Que tienen Una capacidad Muy mínima Y una gran cantidad De presos Lo que causa Mucho hacinamiento Causa Deterioro En los servicios Públicos Y causa A sí mismo Deterioro En la vida De estos Presos Que a pesar De ser Delincuentes Tienen Unas garantías Humanas Que debemos Respetar En un estado De derecho Como es la República De la Argentina También También podríamos Promover Algún impuesto Contro de identidad De momento La escuadrón Antivicio Podríamos subir Un poquito El combate Un poquito Más El presupuesto Que a pesar De que no Seré El mejor Podríamos Ver también La industria Ver que Actividades Tenemos Como Prioritarias En el balance Comercial Nacional Y ver Que podemos Comerciar Edificios Obras Públicas Industria Plástica Creo que De industria Plástica Ya habíamos Hecho Algún Acuerdo Comercial Con Un País Lo voy A revisar Industria Plástica Aquí está Pues Parece Que no Esto es Con Brasil Vamos A todos Los países Por favor Si con Estados Unidos Ya tenemos Un pacto Un tratado Económico De una Venta De volumen Podríamos Hablar Con Japón O incluso Con China A ver Si les Interesa La compra Japón Me odia China es Un poquito Más Neutral Entonces Podríamos Incluso Hacer una Reunión Con su Presidente Bae GEDU Para ver Los beneficios Económicos De los cuales Podríamos Empezar Hablar Materia Industrial Que otra Cosa Podemos Promover En La Cultura Argentina Fibras Sintéticas Fibras 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 Está bajando La popularidad Problemas Menores Ahorita Vamos a tomar Acciones Acero Biotecnia Un poco Un poco De oro Podríamos Terminar Vendiendo Problemas Menores Ahora En la Zona Principal Ya Hay Manifestación De los Pacifistas Siguen Los problemas Menores Vamos A Declarar Esta Emergencia De nuevo Ante Este Intento Golpista De los Pacifistas Que Ellos En un Discurso En el cual Aclaman La paz Lo que hacen Es todo Lo contrario Incitar al Odio Incitar al Separatismo Incitar a Cuestiones Que Dividen La hermandad Argentina Y la hermandad Latinoamericana Suiza Es que Ah Balance comercial Perdón China China Vamos a Ofrecer China O un Poquito De oro Déficit Entramos En zona Déficit Meditación Del Poder De Derechos Humanos Justicia Si Los pacifistas Están marchando Problemas Lo sé Siendo Fuerza La Informosa Cuarentena Finalizada Vamos A ver Si Podemos Reunirnos Con El Líder Religioso Del País A ver Si Nos Puede Apoyar El Líder Religioso Católico Para Quien Cite Un Poquito De Paso Suponiendo Que Vamos Entrar En octubre Noviembre Estas Fechas Donde Lo Que Más Debe De Predominar Nuestros Corazones No No Quiero Intervenir Créeme Que No Quiero Intervenir Pero Si Me Fuerzan 17000 Están Subiendo 17000 Me Quitaron 7000 Por Finanzas Vamos A ver Si podemos Acontentar Las Multitudes Modificándome El Salario A 1000 Siendo Una Reducción Mínima Pero Al fin Al cabo Reducción Aprobar El Congreso Bastante Lógicamente También Podríamos Mostrar Algunas Adecuaciones En el Combate Del Medio Ambiente No Negocio Contro Erroristas Como Siempre 600 Podríamos Podríamos Haber Temas Medio Ambientales Reducir Un Poquito El Tratamiento Del Agua Supervisión Meteorológica También Podríamos Reducir Un Poco La Protección A La Fauna Perdón A Flora Y A Fauna Incluso Ambas Un Poquito Desarroll De Espacios Verdes Y A Contamina Sonora Vamos Cerrarnos 37 Vamos A Reducir Los Presupuestos Gracias Vamos A Contigo Que Le ofrecí Una vez Que Le ofrecí Un Soborno Uy Le ofrecí Un Soborno Creo Que Así Bien 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 Parece que Le vuelve a caer Bien Y Va A Hablar Bien Uy Un Sismo En México Donde Que son Al Centro Para California Sur Interesante Interesante Este Sismo Parece Que Va También Un huracán A La zona Parece Que No hay Problemas Internos Entonces Podría Levantar Al estado Emergencia Solo Queda La sentada La cual 4000 Personas Está Degradando Y 27000 Están Yéndose Un Atentado En Tucumán Reindicaciones Si Ya Lo más Difícil Ha Pasado Efectivamente Eso Es Perfectamente Perfecto Perdón Estamos Hablando De Más Policías Podremos Incrementar Un Ponto La Capacidad Del Estado En Agricultura Que Tal Vamos Hay Algún Vía Nacional Que Podamos Promover Su Exportación Cereales Cereales Cerveza Y Maíz Cereales Cerveza Y Maíz Cereales Japón Alemania Pues que Japón No me Digo Nada Bien Japón Vamos a Con Alemania Un Tratado De No Agresión Si te Parece Bien Bien Parece Que Vamos En Una Alianza Con Bielorrusia Lo Más Pronto Posible Y Que Te Parece De Apoyo Ahora Perfecto Que Te Parece De Una Alianza Perfecto Bien Te puedes Ir Vamos También A Agendar Una Reunión Con Alemania Que Aunque Nos Llevamos Muy Muy Bien Nos Llevamos Mejor Que Japón Y Eso Es Bastante Tenemos Una Buena Relación Con La Zona Euro Excepto Gran Betania Obviamente Días Diez De La Sentada Nada Que Preocuparnos Parece Que El Bloque Del Este Está Bastante Bien Formado Y Eso Siempre Está Bien Este Bloque Del Este Que Son Mis Aliados Son Aliados Más Las Relaciones Militares Prósperas Que Tengo Con América Latina Un Poco Con Sud África Temas Comerciales También Lo Tengo Bastante Bien Llevado Estuve Más O Menos Leyendo En La Wiki Lo De La Organización Y Por Lo Que Parece En El Tema De Nuevas Organizaciones Debo Aportar Yo Mucho Más Que Los Miembros O O Debería Aportar Un 2% Del Pivo O Algo Así Y Los Demas Un 1% Lo Tendría En Cuenta Para La Serie Que Siga Lo Que Esperamos Que Puedan Reaccionar Positivamente Controles De Natalidad Segurada La Concepción Malas Cifras De Desempleo Subiendo Incendio Forestal Vamos A La Inauguración De Un Centro Universitario Vamos Toma Un Café Ahora Un Huracán En México Venga Es Hercano Sismo No Recuerdo ¿Qué te parece un tratado de no agresión china? No Quieres ¿Es Acaso Esto? No Y Vamos A ver Si te puedo vender Oro ¿Qué te parece un tratado de no agresión? ¿Qué te parece un tratado de no agresión? Que es lo bueno Vamos a intentar venderla en 22 Le baja Yo le subo a 20 Le subo a 18 Subo 16 Acepto el acuerdo Y Terminamos El arruino con China También voy a ver Esa parte de cereales Cerveza Que también lo puedo Exportar Me sorprende Estoy bastante Bien Estados Unidos Estados Unidos Tiene bastante demanda Uff Pero las relaciones Con Estados Unidos ¿Quién más Puede Darse a comprar Cerveza Y que le caiga bien Tú no Tú no Alemania Podríamos hablar con Alemania También de eso Y había Algo más Había algo más El maíz Con quién Podemos Comerciar Maíz Si es con Alemania Va a ser un Hackdreck Pues no Ahí sí sería con Australia Australia Canadá O Suiza Pues la verdad Estoy No sé Con quién Empezar Canadá es Neutro Suiza Es más o menos Y vamos Vamos a hablar con Australia Vamos a establecer un Album con el primer ministro James Baric Y ver cómo Prosiguen las cosas Parece que hay un poco De tensiones Con Brasil Según el mapa Estratégico Hay un par de tensiones Con Brasil Las cuales debemos analizar Si quiero avanzar sobre Pero Uy tengo este problema de refugiados No lo recordaba Voy a tener que construir Un hogar de refugiados Un campo Construcción Campo de refugiados Vamos a colocarlo Aquí cerca de ellos Para que no No batallen mucho En llegar Porque si tardan mucho El campo Se deshace Tampoco estoy En plan de creer eso Juego se atoró 23 de octubre Vamos a ver Si podemos Arreglarlo De momento Pues vamos bien La verdad No lo voy a negar Si Vamos a Desintegrar Todo lo que sea Terrorismo Nos va a venir bien Desintegrarlo El periódico No lo he leído A lo mejor Por eso está Buido el juego Muchas veces Suele suceder La revolución En marcha Otra vez No, no, no Aquí en la Argentina No hay ninguna revolución Elecciones Nada interesante ¿Qué es esto? El secretario general De la agrupación De los independientes Juan Cosaro Denuncia La borrachera Mediática De Kochner Verdaderamente Obsesionada Eh Verdaderamente Obsesionada Por aparecer Ante las cámaras Que pone de manifiesto El creciente abismo Entre un jefe De estado obsoleto Y un vuelo deseoso De diálogo Esto me gusta Vamos a reunirnos Con este hombre Parece que nos volvemos A empezar a llevar bien Con los médicos Lo cual Lo cual está más que perfecto Ya que Nos va a permitir Mejorar Esa posibilidad De reducción De reducción De médicos A cambio De un incremento Perdón El incremento De médicos A cambio De la reducción Del salario Va a ser Un De esos sueños Que tanto deseamos Los argentinos África 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 A lo mejor Entrar por África Por alguna nación Pequeñita Como la Guinea Ecuatorial Después Esto Después Esto Hacer una repartición Del África Bien dada Nunca Se podría afirmar Como Y habría que analizar La situación Un valor Fundamentales De la familia Claro Soy una persona Ejemplar Por la humanidad Nos llevamos Muy mal Con Corea Del Norte Eso me sorprende A que llevarme mal Con Japón Las relaciones Con Corea Del Norte También Sean Tensas Por no decir Otra cosa Estados Unidos ¿Cómo nos llevamos Con el presidente? No nos llevamos mal Hemos tenido unas Malas rachas Con Estados Unidos Sobre todo Rumbo A la amistad Que tenemos Con Rusia Vamos a ver Si podemos Reunir Con Robin Berroson A ver si A ver si Podemos Aterciopilar Un poquito Las relaciones Con Rusia No se lo imaginaba Ah no me quiere Recibir Que no me quiere Recibir El presidente De los Estados Unidos Que es esto Esto es una Afrenta Es una afrenta De derecho Internacional No 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 Vamos a hablar Bien en público Y vamos a hablar Acerca De los efectivos Para la salud Que le parece 111 mil Que le agrada Ese número Y que le parece Si reducimos Un poquito El salario 65 No eso es bastante 65 Ah venga Venga entonces vete En serio El presidente De los Estados Unidos Nos ha hecho Una afrenta Vamos a hablarnos Con el presidente De México En serio Me ha hecho Una afrenta Política Como tenemos Las redes de espionaje En Estados Unidos Que están haciendo Espionaje político Pues nos puede servir O podríamos Intentar Operación Meteoro Para destruir Algún reactor Nuclear O aliarnos Con un partido Político Creo que vamos A tomar Ese objetivo Aliarnos Con un partido Político Lo veo Lo veo Un poquito Más factible Como vamos Con la deuda Que estamos En priori De reducción Pero ante este Ante este nuevo Deficit Entramos Incluso En deuda Con Brasil Debería Refinanciar Cerrar las deudas Deudas Incluso Pensar En algún Tipo de ajuste En lo que invertimos En transporte Vamos a reducirlo A dos estrellas No es No es mucho No es mucho dinero Pero es algo Que podemos ahorrar Podemos hablar También De trabajo De sanidad O en sanidad Es muy difícil Bajarlo La verdad Esto es Medicina laboral Vamos a reducirlo Un poquito Uff Es bastante Lo que vamos a ahorrar Bueno Nada Vamos a contestar A esos médicos Extras Para tener Un poquito Contento Al sindicato Esto es suficiente Voy a ir a manifestación Oh dios Manifestaciones ¿De qué? De un grupo Ecologista Un día me ama Otro día me odia Uy perdimos 10% Si yo debería Preocuparme Eh 100 Bueno Vamos a ir al transporte Vamos a incrementarles Un poquito Ese presupuesto Al ministerio De los transportes Incluso Podríamos hablar De un ajuste De impuestos A la contaminación Industrial Del 0,10% Creo que Debería ser suficiente Si la derecha Lo prueba La izquierda También Sobre la deforestación Lo sé Esto no lo voy a tocar Entrar al territorio Lo voy a subir A 30 Uff Pues el congreso Estaba un poquito Dividido Podría hablar Sobre un incremento Al Impuesto A las loterías A ver Que tal Puede esto Recibirse En el congreso Pues la izquierda También lo prueba Bastante bien La derecha Más o menos La industria Pornográfica Lo voy a subir A 70% ¿Qué pasó? República Dominicana Contra Francia Eh White A moment ¿Qué es esto? El canciller De Alemania Es un militar Hoy Dios Hoy Dios El jefe militar De Alemania El jefe político De Alemania Es un militar Ay Dios Esto no va a terminar Muy bien Podríamos vender Bastantes reservas Tengo bastantes Ah Pero ya tengo Producción Contratada Ah Cereales Y cerveza No Podría Hacerse bien Con ellos Aunque me sorprende Que Alemania Ocupe cervezas Es Eh Lo principal Que produce No Lo principal Que tiene La tradición Alemana La cerveza El Oktoberfest Eh El Derby House El Dasbier House Algunos lo conocerán Bueno Aquí en México Algunos lo conocerán En otras partes No sé si habrá El Dasbier House Es un local Es un restaurante De origen alemán En el cual hay Vaya Bastante Tipo de comida Entre Lo que es Eh Carnes Ensaladas Pero siempre con su Eh Tradicional Ale y cerveza Estoy buscando A ver Que más Puedo Nada De momento Eso es todo Muchas gracias Señor Canciller Estefan Díaz Zonga Muchas gracias Vamos Vamos O sea Que Secretario general Del centro nacional independiente El centro nacional independiente Me vale un Un cacahuate Ocupo O a los demócratas O a los Eh Vaya Partido demócrata O al partido republicano Ocupo Un pequeña manifestación En la capital De los empleadores Como siempre Vaya novedad Eh Podríamos hacer un Es que los maestros Y su poder Es gigantesco Supervisión Podríamos bajar Un poquito A ver Esperando No sufrirlo Ah Claro Pausa ¿Qué es esto? Bien Me llevo bien Con los Jefes militares Los industriales No me quieren Los empleadores Desfilan Crise extensión En la ministra De transportes Vamos a empezar Ya Todos estos Impuestos Me gustaría cerrarlos En 15 Hacer una Ola 15% Todo Quince Meter Estos tres Reformas Vamos a meterlo A 15% Todo La derecha La prueba Bastante bien Perdemos popularidad Eso era obvio Tenemos muchos mensajes En la cola O un funeral Empresarios Los maestros Son Y a huelga ¿Cuánto? 180 Te doy 190 Para que te vayas Parcial Parcial 39% No está mal Si por favor Bien Vamos a dejar por aquí Con estos golpes A la popularidad Y La reunión que tendremos Con un jefe De un partido opositor Me parece que las reuniones Con Estados Unidos Se vuelven a estabilizar A ponerse neutrales Habría que analizar La situación Podríamos No sé en qué tengo Si tengo espías En Reino Unido Yo supongo que De tener alguna Célula de espionaje Supongo yo Si no lo tengo No sé Qué estoy haciendo En esta vida Si Espionaje político Creo que voy a mandar A la gente 0-1 A Estados A Gran Bretaña Al Reino Unido A ver si le puedo Investigar algo A la Reina Isabel Vamos a dejar por aquí El episodio Y Para cuando estoy grabando Esto ya publicé El primero de los videos Corridos Ya leí sus comentarios Los estuve respondiendo El episodio fue El de La Armada Boliviana No es tan sencilla No es tan fácil Le voy a hacer el título Muchas gracias a todos Por su apoyo A la serie Al canal Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós